Estamos viajando, ¿cómo se llama? ¿Recorrido? ¿Recorrido? Las leyendas nocturnas de Guasca Hidalgo Las leyendas nocturnas de Guasca Hidalgo Seguimos recorrido, estamos grabando Venga, es esto más Que gusten tomar la parte alta Lo podrán hacer con mucho cuidado De igual manera las personas que quedan enfrente Sin intercenderse lo pueden hacer con mucho cuidado Vamos a seguir recorriendo En las leyendas nocturnas Con mucho cuidado, por favor Adentrónos, por favor Afuera de la luz Vamos, vamos Ya nos platicaron la historia de la llorona Ahora esperemos esta segunda historia Para ver de qué se trata Chiquilín, ¿tienes miedo? No, no podemos entrar hasta allá, por favor Arle, ¿tienes miedo? No, no podemos entrar hasta allá Chapo, ¿tienes miedo? No Ok, llegamos No te parece que más Abusado Arle, ¿tienes miedo? Yo tengo el cuarzo El cuarzo, yo tengo el cuarzo también El cuarzo en mis ojos Vamos a una pausa y regresamos Arle, ¿tienes miedo?